Este domingo Michelle Bachelet fue proclamada ganadora de este proceso de elección presidencial en Chile con 3.466.039 votos a su favor a nivel nacional, lo que corresponde a un 62% de preferencias. En la región de Los Lagos los resultados tuvieron una brecha aún más amplia. La candidata de la nueva mayoría triunfó por un 68% de adhesión a nivel local, mientras que la banderada de la alianza obtuvo solo un 31%. Una situación que fue celebrada por el comando y los adherentes en el centro de Osorno. Un resultado apoteósico, deslumbrante. No esperábamos este margen, este amplio margen de votos que ya lleva Michelle Bachelet prácticamente doblando a la candidata oficialista. Y eso por supuesto que nos alegra y eso por supuesto que nos llena de orgullo porque eso significa que hay una gran mayoría de chilenos que está priorizando un programa y un proyecto de gobierno que es auspicioso y que a la gente le gusta. A nivel regional, con alrededor de 271.500 votos emitidos, la candidata de la nueva mayoría alcanzó un 65%. Del desglose fue precisamente en la provincia de Osorno en donde Bachelet logró la más alta votación. La mayor diferencia se produjo en Puerto Octay, donde la abanderada socialista logró un 74% de los votos. Es un gran compromiso, vamos a cumplir, estamos pero a 100% con nuestra presidenta que va a asumir en marzo, vamos a estar todos los chilenos detrás de ella. Déjame decirte que este es un triunfo de la nueva mayoría, es un triunfo del programa, es un triunfo de los estudiantes que salieron a la calle y nos señalaron cuál era el camino, es un triunfo de los empleados públicos que han estado todos estos años reclamando por sus mejorías salariales, es un triunfo de los sin casa, de aquellos que viven en campamentos, es aquellos que hacen colas en los hospitales, largos meses de espera va a tener un examen, es un triunfo de ellos. A pesar de la gran preferencia por la candidata reelecta, el alto porcentaje de personas que no fueron a votar ha sido indicador de cuestionamientos de parte de algunos actores políticos que apuntan a que los resultados no representan la verdadera preferencia del país. Pero, por favor, que el gobierno no comience a hacer análisis y a minimizar y a ningúnidad de este triunfo por la abstención. La abstención es un tema aparte, pero hoy día estamos celebrando el triunfo, holgado, un triunfo espectacular de Michelle Bachelet. Ojeda añadió que llegó la hora de realizar los cambios que en años anteriores no pudieron concretarse debido a la falta de quórum en el Parlamento, situación que cambió rotundamente tras las dos jornadas de elecciones y la holgada victoria de Bachelet.